¡Anda de tu papá! ¡Anda de tu papá! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Vamos ya! ¡Sabemos qué haces! ¡Ah! ¡Mierda! El jugo está animando toda la ciudad ¡Mausca es malo! ¡Mausca es malo! ¡Mausca es malo! ¡Mausca es malo! ¡Ay ay ay! ¡Párate, párate! ¡Fímate! 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 ¡Mucho bien! ¡En ti, la mausca herramienta misteriosa! ¿Qué? ¡Quédate! Uy, ay, ay... Chuta, casi, casi Jau, casi, casi Bien Yaco, para ti Ay, ando acá el teléfono Ando acá el teléfono Ando acá Ando acá Ando acá Ando acá, espérate, espérate Espérate Hola Tessy, hola Juby ¿Qué nos traen por aquí? Y otra cosa El baño de burbuja es un bruto Si tienes un baño de burbuja Necesitas una pañita para baño de burbuja Cuidado, cuidado